¿Qué es el curso de Técnicas de Análisis de Datos y Big Data? Aquí el desarrollo de este curso online sobre técnicas de análisis de datos y Big Data. Esperamos que este curso os haya aportado una visión más completa de lo que supone la aplicación de estos métodos y herramientas sobre diversos conjuntos de datos, algunos de los cuales pueden ser muy complejos o tener un gran tamaño. Por supuesto, esta visión solo ha cubierto los aspectos básicos de este tipo de proyectos. Existen muchos otros temas más avanzados que son necesarios para comprender en profundidad las tareas asociadas al análisis de datos aplicado. Entre ellos tenemos la modelización y tratamiento de la incertidumbre, minería de datos y machine learning, ingeniería de la decisión, simulación y meta-heurísticas para la resolución y optimización de problemas complejos y técnicas más sofisticadas de análisis de datos, como por ejemplo el análisis de riesgos. Por otra parte, también es necesario tener en cuenta muchos aspectos esenciales para el buen desarrollo de estos proyectos que no hemos tratado en este curso, como por ejemplo, metodologías y técnicas de gestión y control de calidad, gestión y planificación de proyectos, así como diseño de gestión de los repositorios donde se almacenan los datos que vamos a analizar. Para todos aquellos que queráis profundizar en estos temas y convertiros así en especialistas en análisis de datos, combinado con técnicas de computación avanzada como herramienta fundamental para dar soporte en la toma de decisiones en empresas y organizaciones de cualquier sector, os recomendamos que consultéis los detalles de nuestro máster universitario en Ingeniería de Sistemas de Decisión. ¡Hasta pronto!